Unos días por ver qué hay que hacer. Buenas noches, profe. Yo aprendí que así estemos. Les habla Mariana Muñoz. Se les informa a todos los televidentes que el vuelo de la actriz Angélica Parodi se retrasó un poquito. Hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Qué está haciendo? Hola, amigos. Así fue como quedó mi título. Acá se llama Mechas Locas. Como pueden ver, su vela es loco. Hola, amiguitos. Buenas tardes. Mi nombre es Gotens. Tengo ocho años. Desde que nací, he sido una persona muy querida por mis padres. Y también les quiero contar un poquito de lo que me gusta y lo que no me gusta. Por ejemplo, me gustan mis manos, porque con ellas puedo hacer mis creatividades. También me gusta mi pelo, porque es de un color rubio claro. Lo que no me gusta es mis rodillas, porque a veces me pican mucho. Y también me gusta mucho estar con mis padres y con mis abuelos. Y en mis ratos libres me quedo, paso mucho tiempo con mis padres y mis abuelos. ¡Chao! Hola, profe de teatro. Yo me llamo Granave. Y yo vuelo, y vuelo, y vuelo, y vuelo, 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 vuelo. Y yo quiero invitar a Gohan, porque es mi mejor amigo. Y cuando yo voy a la casa de él, lo saludo, va a responder, y vamos hablando. Él baja y yo lo saludo. Y me pongo el tapabocas. Y después yo, y yo, le quiero invitar a mi parte más favorita. A mi pieza, que es como un cine, pero puedo ver, podemos ver cine, podemos ver películas, podemos ver videos. Y es mi parte más oscura. Y tiene, para que hagamos cambuche, papelitas, y hay una tienda muy cerquita. Y podemos comprar cositas. Y también lo quiero invitar a mi parte más favorita, el segundo piso. Y volamos, y volamos, y volamos, y volamos. Y ya. Bye, bye, profe. Mi nombre es Lola. Y les contaré mi historia. Tengo un lindo nombre, gracias a mi mamá, porque significa paz y amor. Les cuento que hay una parte de mí que me encanta, que son mis manitas, pequeñas y blanquitas. Y una parte de mí que no me gusta, porque me aportó en mis barriguitas y fue muy doloroso. Pero bueno, acá estoy conmigo. Soy una niña muy feliz. La mayor alegría de mi vida es mi gran familia. Y mis mascotas. Tengo tres perfiles. Uno se llama Solín Solito. Otro, Muñeco. Y Tony, los quiero mucho. También hay un hermanito hermoso que me demuestra su amor. Y jugamos mucho. Lo ayudé a dar sus primeros pasos. Cuando habló, cuando empezó a hablar, me dijo gracias por estar a mi lado. Y me llené de orgullo y les enreí. Me siento sola cuando me doy un gesto con mi familia y con mis primas. Es un momento muy nostálgico para mí. Pero me alegro al recordar las palabras más bellas que le he dicho mi hermanito. Que fue, confía en mí. Te quiero. Eso, me llené de orgullo y levanto mi cabecita y les pido perdón, porque lo más importante en mi vida es yo y mi familia. Tengo un lugar favorito, donde compartí con mi familia, que fue en un río en San Jerónimo. Fue muy divertido. Disfrutamos muchísimo. Me da un poco de miedo la corriente de agua, pero no esperé. Ah, y se me olvidó contarles que hay un sueño grandísimo que quiero cumplir, que es ser una gran bióloga, estudiar todos los ecosistemas y animalitos. Esto último me da mucho gusto, porque una parte de mi corazón ha sufrido mucho por la pérdida de las mascotas. Si no te lo recuerdo, es el dolor. Soy muy sentimental. Me apego mucho a las personas y a los animalitos que tengo, pero seré fuerte. Y seguiré adelante. Esta, con la historia de Nol. ¡Hasta pronto, amigos! Profe, ¿cuándo voy a volver clase? Bueno. ¡Hola, profe! ¡Buenos días! ¡Profe, me van a enviar el link, si me haces el favor! Este video está muy lindo. ¡Ah, profe! ¡Buenas noches! Esperando un paciente para atenderlo. ¿Quién es? Doctora, es para ver si usted puede revisar a mi perrito, que creo que está enfermo. A ver... Bueno, señora, saqué a su perrita. ¿Qué tiene? La estoy viendo muy enferma. Vamos a revisarla. Doctora, ¿qué le pasó? Al parecer, esta perrita va a ser madre. Entonces, puedes llevártela tranquila para la casa porque no tiene ninguna enferma ni nada. Y al parecer, va a ser madre de cuatro perritos. Entonces, felicitaciones. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego, doctora. Hasta pronto, que te vaya muy bien. Profe, es muy difícil porque... Esto es mi personaje. ¡Felicidades! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! A la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles toquen, que nuevas le traen. ¡Bum! ¡Ay, María! ¿Qué pasó? ¡Me asustaste! Nada, solo que te quería venir a saludar. ¿Y cómo estás? ¡Bien, María! ¿Y tú? ¡Muy bien! Y te quería contar que estamos en la clase de teatro con la profe Berta Nelly. ¿En serio, María? ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ya veo para qué me creaste! ¡Eres mi mamá! Y hacemos teatro. Nos reímos y divertimos. Sí, Lola, en esta clase aprendemos mucho. Y sobre todo nos enseñan que a partir de las risas y juegos, creamos cosas maravillosas. Lola, ¿y quieres contarle a nuestros amiguitos y a la profe Berta por qué estamos vestidas así? ¡Sí, sí, María! ¡Yo les cuento! Bueno, estamos vestidas así porque llegó la Navidad. ¡Sí! Y Lola, ¿quieres saber qué es la Navidad? Sí, María, cuéntame. Bueno, Navidad es algo que se lleva en la mente y corazón. Es valorar la paz, ser generosos y misericordiosos. Es tener verdadero espíritu de Navidad. ¿En serio, María? ¿Todo eso y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos ayudando al que lo necesita, unidos en familia y estando con Dios. ¡Guau! ¡Increíble! Y, profe, te agradecemos mucho por estas bellas clases que nos has dado. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!